Bueno, quiero enviar un saludo muy cordial a las personas de Cajamarca, a los líderes comunitarios, a todas las personas que han trabajado por defender el derecho que tiene la comunidad al agua, a un medio ambiente sano, a la posibilidad de seguir siendo una de las grandes despensas agrícolas de Colombia. Expreso mi solidaridad con las luchas que ustedes han desarrollado durante todos estos meses para evitar que el proyecto de la Colosa, que el proyecto de la Colosa Shanti destruya el paisaje de Cajamarca, acabe con sus hermosas montañas verdes y convierta a su comunidad en una comunidad fragmentada y destruida por un proyecto que pone por encima de la vida humana el oro. El oro es una riqueza por supuesto, debe ser utilizada por el ser humano, pero no es más valiosa que la vida, no es más valiosa que la naturaleza, no es más valiosa que nuestras comunidades. Yo respaldo las consultas populares, como la que se hizo en el municipio de Piedras, para que sea la propia gente la que tome la decisión de si está o no de acuerdo con proyectos como el que se intenta imponer en esta zona del país. Quiero invitar a todas las personas a que el próximo 9 de marzo voten por el número 10 de la lista del polo democrático al Senado, que es mi número. Quiero comprometerme de una manera muy firme y seria con ustedes a que desde el Congreso seguiré respaldándonos en todos sus procesos políticos y sociales allá en Cajamarca. Un saludo. Chao. Chau.